Con el nuevo año recién estrenado es tiempo de buenos propósitos y mejores deseos. Pero ¿qué le piden los lucenses al 2019? Los preguntados reclaman sobre todo salud y trabajo. Pues salud, pasarlo muy bien y viajar mucho. Encontrar un buen trabajo y salir adelante. Salud, cartos y felicidad por todo el mundo. Salud, nada más. Que haya paz en el mundo es lo principal y que la gente tenga siquiera un saldo mínimo, que todo el mundo un empleo para comer.